Este par que tú nos das es banquete celestial. Tu palabra es la verdad, es tu amor nuestra unidad. Este par que tú nos das es banquete celestial. Tu palabra es la verdad, solo en ti puedo confiar. Pase lo que pase, pase lo que pase, de tu mano iré. De tu mano iré, y si tropezará, me levantaré. Si el dolor me hiere, si el dolor me hiere, lo resistiré. Lo resistiré, porque creo en ti, porque espero en ti. Jesús, yo te seguiré. Pase lo que pase, pase lo que pase, de tu mano iré. De tu mano iré, y si tropezará, me levantaré. Si el dolor me hiere, si el dolor me hiere, lo resistiré. No resistiré, porque creo en ti, porque espero en ti. Jesús, yo te seguiré.